Hablemos con Esta cuarentena a raíz del coronavirus pues tiene a todo el personal de salud en ello, en ASPAS por supuesto de tratar de solucionar esto de la mejor forma posible, de atender con las uñas porque así realmente está el personal de salud de Venezuela atendiendo con las uñas prácticamente a aquellos pacientes que así lo requieran y precisamente todas las carencias de los hospitales pues bien los médicos saben la realidad de ellos. Para ello nosotros entonces vamos a conversar a esta hora con Douglas, muy buenos días Douglas, ¿cómo estás? Buenos días, bien, observando el panorama triste y tétrico de Venezuela con la presencia de este coronavirus que ha invadido a Venezuela y al mundo y por supuesto nos consigue en hospitales sin nada y los que deberían estar llevando los números con exactitud Es precisamente una de las primeras preguntas que quería hacerte ¿no? Mucho se habla de las cifras, otros prefieren pues darle poca importancia a las cifras más allá de atender precisamente a aquellos que se han confirmado pero creo que es algo importante ¿no? O sea el tema de las cifras, la única fuente que tenemos oficial de manera oficial es los números que así proporciona Nicolás Maduro y todo su tren ejecutivo pero desde la Federación Médica creo que ustedes tienen un contacto bastante cercano con la realidad. Y quisiéramos eso ¿no? ¿Ustedes avalan estas cifras que se están dando manejan otros números? ¿Cómo están manejando eso desde la Federación? Desde la Federación Médica hemos visto toda la información que se da de diferentes áreas en las que no es lo auténtico con lo que vemos en los hospitales. En los hospitales vemos una cantidad inmensa de pacientes con afición respiratoria, con carros virales muy agudos y por supuesto que el diagnóstico desafortunadamente se confirma solo con una fuente, que es la fuente que da el Instituto Nacional de Higiene. Unico lugar autorizado por el gobierno de Higiene. Para que se pueda dar un diagnóstico. Si tú tienes 24 estados con más de 330 municipios y más de 301 hospitales, más de 7000 ambulatorios, medicaturas donde se van los pacientes y el médico venezolano aún agotado con tanto trabajo sin bioseguridad, está habiendo gran cantidad de pacientes y los números no cuadran. Sin embargo, la Federación Médica de Higiene no ha querido en este momento ni nunca entrar en contraposición o en competencia con cifras que dé uno, otro o quien la gente esté dando. Porque nosotros creemos que es mantenerse la seriedad y también no crearle pasos positivos o negativos a la gente para angustiarlo más de lo que estamos. Entonces, en ese sentido, aún sin creer y sin avalar ninguna de las cifras que están dando, los porcentajes son indiferentes. Entonces, fíjate que una licenciada que dio información en el estado de Trujillo sobre algunos casos la detuvieron y hay que ser prudente porque este es un régimen que no ve hacia los lados, sino sencillamente andan en una onda castrocomunista que hacen lo que le digan esta gente que es la que ordena y la que está corral por detrás de las bambalinas y la que está dominando en la parte del ejecutivo del gobierno de hecho. Douglas, es importante lo que mencionas a esta hora. Estamos conversando con Douglas León Atera, presidente de la Federación Médica Venezolana, para todos aquellos que nos escuchan a esta hora por Radio Fe y Alegría. Douglas, el tema de los hospitales, ¿no? Antes de que llegara esta cuarentena, era bien sabido que muchos de ellos no contaban con el suministro de agua corriente, no contaban con los insumos necesarios, era una protesta habitual de todo el personal médico, el personal de enfermería. Es una situación de crisis que vivía el sistema hospitalario en el país desde hace algunos años, no es algo nuevo. ¿Cómo afrontar ahora esta situación atípica, esta pandemia, pues como yo mencioné al principio, ¿no? Con las uñas, porque ¿con qué están trabajando? Por ejemplo, lo más básico, las medidas de prevención. ¿Los médicos en este país, en los hospitales, cuentan con todos los insumos necesarios para prevenir precisamente que haya un contagio allí? Cuando en muchas partes del mundo los médicos hablamos y decimos las cosas que suceden aquí en Venezuela, no nos creen, no nos creían, y solo basta venir al país para contratar con una simple mirada de lo que está sucediendo. Y eso le aconteció a la representación de la Confederación Médica Latinoamericana, que vino en varias oportunidades a, digamos que a contratar o a revisar la información que se le había dado, y en carne propia sufrieron la falta de medicamentos porque alguno tuvo alguna dolencia y no fue posible conseguir los medicamentos salvo algún contacto directo con algún farmacéutico médico que nos dio la información del médico que nos dio la información del medicamento y se pudo atender. Entonces, tenemos esta crisis absoluta de falta de medicamentos hace muchísimos años que nosotros la hemos denominado el holocausto, la salud del pueblo de Venezuela, calculado milimétricamente por estos bárbaros. Entonces, nos consigue esta afección sin insumos, sin medicamentos, sin nada, sin agua, sin jabón, es una afección china que no tiene cura, que no tiene medicamentos todavía, sin embargo, hay algunos avances importantes de algunos que han improjado en Estados Unidos, en Italia, en España, en lugares importantes donde la grita en China, esta biodiversidad asiática ha mismado a la población y ha matado a una gran cantidad de habitantes, pues han estado trabajando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos realmente y efectivamente? La limpieza, el agua y el jabón y estar protegido. La bioseguridad para el paciente y para el médico y el equipo de salud que no tenemos absolutamente nada de eso. Ya no nos quedan ni uñas, Iván. Realmente, el médico está trabajando con el alma y con el corazón, tratando de salvar vidas, pero exponiéndose él y su familia, porque al llegar a un hospital donde no tienen ni siquiera la mascarilla, o tienen que reciclar la misma de la guardia anterior, se ha contaminado. Entonces, ves que eso que está tratando de hacer, de salvar vidas en los hospitales, sin nada, sin uñas, sin absolutamente nada, pues entonces va a su casa y contamina a su familia. También hay otra cosa importantísima que este gobierno ha cerrado la compuerta de la adquisición de la gasolina. No hay manera de que de una manera tranquila el equipo de salud pueda ir a una bomba de gasolina, a echar gasolina, digamos que completa, una vez a la semana o una vez cada tres días en un taque, porque aquí en Caracas las distancias son largas y el consumo es bastante importante de gasolina. En el resto del país no hay manera de que el médico adquiera la gasolina. Entonces, tiene dos, tres cosas importantísimas para que pueda ser atendido con tranquilidad el paciente. Uno, que no hay medicamentos en lo absoluto, ni siquiera para bajar fiebre, o un hidratante para expandirle la circulación y evitar la deshidratación. Los antipiréticos, no hay nada de eso en los hospitales. No hay bioseguridad para el paciente, para el médico. No hay protección para ninguno de los dos, ni tampoco, por supuesto, para el equipo de salud. Enfermera, que es la que está con el médico al lado, codo a codo, tratando de salvar al paciente. El personal asistente, y tampoco tienes cómo limpiar los pisos y los lugares donde se deposita el coronavirus. Y, por otro lado, no puedes transportarte porque no hay gasolina para tu carro o para el transporte público que prácticamente tiene existencia. Douglas, todo esto que mencionas son factores de riesgo que, sin ánimo, por supuesto, a alarmar, supone un escenario catastrófico en una posibilidad de que esa pandemia aquí en Venezuela era realmente un desastre, para valga la redundancia. Esos números pudieran verse sumamente inflados en cuestión de días. Si todos esos factores de riesgo se unen y hacen realmente un embudo todo al mismo tiempo, pues el contagio aquí sería incalculable, ¿no es así? Es que ya están unidos. Lo único que tenemos es que hay un control férreo de la información. Quien pose decir que hay un paciente positivo equivocado en hospital o municipio o apartamento, pues entonces es reprimido con la fuerza brutal del gobierno del socialismo del siglo XXI. Usted tiene que, si hay un solo lugar donde hacen el diagnóstico, y ese diagnóstico es muy lento, podrán haber diez veces más de lo que está diciendo el gobierno. O puede haber solamente ese número, pero hay una cantidad de exámenes que están esperando por resultado o por hacerse, y esos resultados no se van a dar sino dentro de una o dos semanas o dentro de un mes. Entonces cuando se va a ir sumando, una cantidad de afectados tanto con diagnóstico positivo como de muerto, porque resulta que la muerte es por un paro cardíaco, por insuficiencia cardiorrespiratoria, porque la persona tuvo hipótesis, al final todo es un paro cardiorrespiratorio. Entonces se van a poner el diagnóstico, uno de los diagnósticos de la causa de muerte, pero no la principal. Ustedes tienen allí que el caso es un coronavirus maligno, un coronavirus chino maligno que se regó por el mundo, y que está matando a muchísimas personas. Fíjate, por ejemplo, en España, solamente ayer hubo 637 muertos. Un día que las cifras fueron mucho menores que otras, y se alegran de repente los estadísticos porque están disminuyendo las cifras, pero son 637 muertos en un día. Así es. Entonces, bueno, es un país que, a pesar de que tienen teniendo el signo político parecido al venezolano, pues ahí es un sistema de salud serio que tiene muchísimos lugares donde hacer diagnóstico, y por eso es que hay los tantos ingresados, los tantos ingresados, los más de 13.000 muertos y los 600 y tantos que hubo el día de ayer solamente. Esa variable es súper importante, ¿no? Son países desarrollados que están viendo cantidades de muertos a diario, que es alarmante y preocupante para uno en Venezuela, sabiendo cómo está esta situación del sistema hospitalario en Venezuela, y precisamente que tú lo has expuesto. Douglas, se me acabó el tiempo, por supuesto, estaremos súper en contacto, sé que tienes tu tiempo también comprometido, así como todos los médicos y el personal de salud en Venezuela que está abocado a esta situación del coronavirus. Muchísimas gracias por tu tiempo, Douglas. A la hora, Joan. Hasta luego. Seguro. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Pues con esta información, con este balance, nosotros vamos a esta hora a despedir este tercer segmento.